Ya me perdí, oh no En la sospecha de si vienes o te vas Ya me cansé, oh no Sigo buscando la respuesta en el lugar equivocado para ver Si tú estás pensando en confesarme la verdad Tal vez así podré abrir los ojos y entender Que tú ya no eres la misma, te cambia la sonrisa Borraste y regresaste sin dejar ninguna pista Pido que me expliques, ¿qué pasa si me dices? Que ya no sientes nada como en los tiempos felices Uh, la vida sigue aun cuando no estás tú Uh, pero te extraño cuando apago la luz ¿Por qué te vas si vas a regresar y cuando vuelves buscas la Manera de escapar? Y yo te quisiera creer, y no me parece normal Que sigo esperándote toda la vida sabiendo que ya no eres la misma Te cambia la sonrisa Borraste y regresaste sin dejar ninguna pista Te pido que me expliques, ¿qué pasa si me dices? Que ya no sientes nada como en los tiempos felices Uh, la vida sigue aun cuando no estás tú Uh, pero te extraño cuando apago la luz Uh, la vida sigue aun cuando no estás tú Uh, pero te extraño cuando apago la luz Uh, la vida sigue aun cuando no estás tú Uh, pero te extraño cuando apago la luz Uh, la vida sigue aun cuando no estás tú